Noticia de última hora, finalmente esta nota que estamos esperando todos tanto tiempo para poder decirla, por fin la Fiscalía General de la República ha emitido una nueva orden de aprehensión y también notificado a todas las fronteras para que no dejen salir a cabeza de vaca. Yo lo platicaba hace una semanita y media antes de que saliera a cabeza de vaca de prisión, no, esperemos cerca de prisión, antes de que saliera a cabeza de vaca del gobierno de Tamaulipas que lo que se tenía que hacer o lo que se debía hacer era lo que se había implementado cuando Alejandro Moreno Cárdenas estaba siendo objeto pues de esta embestida de parte de la Fiscalía del Estado de Campeche. Que si bien no se podía emitir en ese momento una orden de aprehensión, lo mismo en el caso del Narcogóver de Tamaulipas, habría que emitir ya de manera inmediata una alerta migratoria con el objeto de que? De tener rastreado prácticamente todas las huellas que hiciera este Narcogóver y también su familia, tal cual para seguirle la pista al gobernador de Tamaulipas. El día de hoy se acaba de dar a conocer esto. Lanzan alerta migratoria contra García Cabeza de Vaca. Tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada. La primera sala de la Suprema Corte invalidó aquella vez la orden de aprehensión que emitió la Fiscalía contra el gobernador de Tamaulipas. De esta manera, dice a petición de la Fiscalía, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación emite una alerta migratoria en contra del ex gobernador García Cabeza de Vaca. Esto es oficial. Van por Cabeza de Vaca. ¿Quién dejó el cargo? En un comunicado dice, dichas medidas están relacionadas con una orden de aprehensión en su contra por su probable intervención en hechos delictivos de la delincuencia organizada. De esta manera, se vigilarán los movimientos de ingreso y salidas de dicho territorio nacional del exmandatario panista. En agosto pasado, bueno, en sentencia, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá estableció dejar sin validez la solicitud de orden de aprehensión de la Fiscalía. Aquí hay que tener un dato bien, bien en claro. Esta orden de aprehensión que se está solicitando y esta alerta migratoria no es la misma que ya se tenía cuando el Narcogovern estaba todavía en funciones, la cual pues derivó de este extenso y amplio litigio que bueno, finalmente resolvió la Suprema Corte de Justicia después de que entrara la controversia entre el Congreso de Tamaulipas y la Cámara de Diputados Federal. Esta sería una orden de aprehensión nueva debido y cuál sería el delito? Pues bueno, el delito sería delincuencia organizada. García de Vaca dejó de ser gobernador el primero de octubre cuando fue relevado en el cargo. En su mensaje de despedida agradeció al pueblo de Tamaulipas por haber brindado su confianza. Jamás me doblé, jamás me vendí. Hoy queda claro que Tamaulipas es un ejemplo nacional. Desde que Villarreal Anaya ganó la gobernatura, se ha dado un enfrentamiento entre Cabeza de Vaca, quien solicitó que se anulara la elección por la supuesta participación de la delincuencia organizada. En su momento, también Villarreal informó que García Cabeza de Vaca se reunió con un juez para liberar ocho órdenes de aprehensión en su contra y de su equipo cercano. Vamos a ver el documento que exhibe la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración. Se emite la alerta migratoria a nombre de Francisco Javier N. García, Cabeza de Vaca. Solicita la colaboración del Instituto Nacional de Migración para verificar e informar sobre los movimientos de ingresos o salida en territorio nacional. Dichas medidas están relacionadas a una orden de aprehensión en su contra por su probable intervención en hechos delictivos de la delincuencia organizada. El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación emite esta alerta migratoria a nombre de Francisco Javier N. La Fiscalía General de la República solicita intervención inmediata de migración para la implementación de dicha medida cautelar al existir una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de la delincuencia organizada. Lo anterior con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos ingreso y salida de las personas mencionadas a través de los puntos de tránsito internacional. Pues bueno, finalmente esto es la información termina. Pues sí, ya ahora sí lo que tanto se le había exigido a la Fiscalía General de la República que pusiera cartas en el asunto y que implementara y que lanzara ya. Porque entre más tiempo se deja es más complicado pues lograr aprender a el narcogovern de Tamaulipas. Y curiosamente, en medio de todo esto, hay que decirlo, regresó el otro narcogovern. Regresó Silvano Aureoles después de que desaparece el día de hoy la alianza va por México debido a que los mismos senadores perredistas terminaron apoyando la ampliación de las Fuerzas Armadas en el territorio para apoyar a las labores de seguridad hasta el 2028. Vamos a ver también el retorno de otro narcogovern. Regresa el narcogovern de Michoacán y se da la fuga García Cabeza de Vaca. No hay años o más que el ejército y la marina ayudan en tareas de la ciudad pública, que es lo que debemos corregir. Y yo espero que a partir del primero de octubre del año 2024, en el que voy a protestar como presidente de la república, empecemos a hacer los cambios que la sociedad mexicana demanda. Una alianza o coalición fuerte que sea competitiva en el 24 frente al oficialismo. Soy de vocación dialoguista y aliancista y voy a luchar porque eso suceda. Mi apuesta no es a que vayamos aislados, aunque pudiera ser muy atractivo para mí caminar en la ruta de construir solo desde el PRD. No es suficiente eso, hay que ser muy realistas. Bueno, ahí vemos lo dicho por Silvano Aureoles en medio de esta orden de aprehensión que se gira. Al momento no ha hecho ningún comunicado Santiago Nieto, quien bueno, él es el prácticamente encargado de llevar a prisión a Cabeza de Vaca. Vamos a ver su cuenta de Twitter ahí mencionando. Recordemos, está fungiendo como fiscal interino del estado de Hidalgo, cumpliendo con sus labores. Y bueno, retuitea esta información que es, bueno, la alerta, la ficha migratoria que se publica hace unos minutos. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los vamos a mantener informados en cualquier cosa que se mueva. Lanzamos una transmisión en vivo emergente, así que denle like, compartan el video, suscríbanse y activen la campanita. Parece que estamos viviendo las últimas horas de Cabeza de Vaca. ¿Cuál será su destino? Finalmente, ¿lo podrá aprender la Fiscalía General de la República o va a aplicar la Ricardo Anaya? Amigos, nos vemos en el próximo video. Ya están informados.